Hola amigos de PicoPan, hoy vamos a Epcot De una mañana soleada, como todos estos días Sábado y no es diferente Y vamos a ir por allá Y se empañó la cámara ¿A cuánto está, Doña Larisa, la temperatura? Felicidades, ¿cómo vamos a avanzar en 80? Bueno, 80 grados Fahrenheit Centígrados 83 Fahrenheit Centígrados, no tengo el acceso La super laptop Ya está el cubo Rubik Y aquí está la parada del bus Nosotros estamos entonces en este edificio Donde está el celular Aquí en Epcot han hecho un montón de cambios Están quitando las piedras, ¿se acuerdan de dónde están las fotos? ¿Se acuerdan de dónde están las fotos? Sí Están acomodando la entrada para hacer un jardín Entonces vas a ver que está como en construcción Estos años han estado construyendo mucho Haciendo mucha ampliación Cambiando ciertas atracciones Creo que para el 2021 Creo que para el 2021 Planean abrir la atracción de Los guardián de la galaxia Guardián de la galaxia Guardián de la galaxia Guardián de la galaxia Que es una montaña rusa Y ahorita vamos a chequear los paspas que tenemos, porque tipo, creo que era como un inmedio, tenemos una reservación a comer en Le Cellier, en Canadá, un restaurante muy, muy bueno. Vamos a ver, yo hice la reservación de etiquetas en abril, y ahora si uno compra los etiquetas son más caros por ser temporada alta y ser 4 de julio pronto, pues le agregamos un día al parque y sale más caro. Entonces, consejo, cumplen todos los días que puedan, a fecha que lo reservan, y normalmente los días adicionales salen más baratos, pero por ser temporada alta, ese día adicional no representa mayor beneficio. Entonces, sí, nos salió un poco más caro, pero la verdad es que hay que celebrar el aniversario en grande, y aquí está esta fuente. Me dan ganas de meterse, verdad? Y bañarse ahí, se sabe, verdad? Entramos a Zorin, 25 minutos de la fila, creo que valió la pena habernos bañado en la noche, y desayunar en la habitación. Hicimos tiempo record llegando aquí, nunca llegamos tan temprano a ninguno de los parques, siempre llegamos 10 y media, 11, hoy llegamos 9, 9 de la mañana. ¡Gracias! 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 Este es Test Truck, nos venimos a la fila de single riders que los dejan montar uno por uno. Para completar los campos de los carritos, los dejan a uno hacer la fila y van distribuyendo a la gente que está en esta fila para completar esos campos. Esta atracción la inauguraron en 1999, el mismo año que nos casamos. Esta atracción fue rediseñada en 2012. Básicamente, mientras uno va haciendo la fila en unas pantallas, uno va diseñando el carro que uno piensa que va a ser el mejor para la velocidad, para la estabilidad. Entonces, el recorrido que hace el carro, cuando uno ya está montado, es simulando ese diseño que uno hizo. Al final del recorrido, se abren las puertas y sale a una pista externa del edificio. Y agarra una velocidad del carro de 104 km por hora, bastante rápido. Solo que va también inclinándose y con un poco de efectos de viento, parece que va más rápido de lo que es. Los carros. Los carros. Los carros. Las puertas de una rodilla. Los carros 91. ¡Suscríbete al canal! 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 Y para aquellos que son muy aficionados de Suits en Netflix ¿Ustedes quieren saber dónde se fue Jessica Pearson, la abogada exitosa de Nueva York? Pues, señores y señores, les presento a Jessica Pearson Pasó a ser abogada a una científica de la base de visión a Marte Encuentro de un saludo Si necesitas... ¿Qué? 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 This is Mission Control. We are still waiting for clearance to launch. Everything is A-OK, and countdown should resume shortly. ¿Qué? Mission Control, Go and Go for Launch. Go and Go for Launch. Surgeon, local network, on line, you are Go for Launch. We have main engine start. 5, 4, 3. ¡Suscríbete al canal! 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 todo el resto del paseo cantando Let it go, pero la verdad es que le vale la pena los animatronics de esta generación en esta atracción son de verdad nunca se hayan visto y son movimientos tan naturales, y la música el ambiente, todo lo que hay que por cierto, si usted hace videos de YouTube y quiere poner una canción de Let it go le comento que está bloqueada en 248 países, por eso es que hice este video con esta locución un poquito aburrida porque no quería que me desmonetizaran y me bloquearan el video y la verdad es que la verdad es que la gente los vea, entonces por eso no van a escuchar la música de Let it go ahí la tendrán seguramente muy grabada en la mente y no es nada nuevo, pero ahí mientras canta Elsa y lo bonito es que esos botes que por cierto esa atracción antes era el maelstrom y esos botes son los mismos de esa atracción de antes cuando llega a ese punto comienza y dice como para atrás, a navegar para atrás mientras va viendo todo el salón y la música y todo y va agarrando velocidad el bote y cuando ya llega al final de ese salón y se oye toda la música y todo el mundo canta llega una caída de agua después que se ven con los unos muñequitos de nieve con su papá que es el monstruo de nieve que salía en la primera película y de hecho el monstruo le dice a uno Let it go y cae en esa en esa cascada hacia otra parte de la atracción donde básicamente ya uno llega a una celebración de final de Frozen Forever igual con canciones se ve el castillo ahí con todos los juegos artificiales y después pasa a otra escena donde se ve Ana y Elsa con Olaf Olaf por cierto creo que ahí se está derriteando porque ya es verano y Ana y Elsa agarradas de la mano como buenas hermanas que son se despiden de uno en la atracción y todos quedan muy felices muy contagiados para la próxima película de Frozen 2 que ahorita sale en el cine ¡Gracias! 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 Después de haber pasado Alemania e Italia donde por cierto hay buenos restaurantes de comida rápida y también más finos vimos un show de Guardianes de la Galaxia un nuevo show donde cantan las canciones de los años setentas que impresionante que ahora hasta los niños cantan esas canciones como revivieron esos clásicos y ahí la gente se divierte un poquito hace un poco ejercicio mientras esperan que llegue ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos vamos a estar viendo Illumination o Iluminación y nos vinimos aquí a Japón en el restaurante para verlos en el segundo piso ahí con un balcón como un chawan decía mi abuelita aquí vemos México y básicamente pero bueno ya lo hemos visto otras ocasiones pero vamos a tomarlo para que ustedes lo van a disfruten Illuminations ahorita lo van a quitar dentro de uno más van a ganar polisar ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Estamos en el Reino de Morocco Ya con la noche caída En ese restaurante venden unas buenas albóndigas En ese restaurante venden unas buenas albóndigas Bueno, este es el final del video Pero antes de salir de Epcot Hay que ir a la pelota A la bola, a la esfera A Spaceship Earth Si la gente se queda comprando y gastando No importa Pero si se ha metido esta atracción Que estamos diciendo Que es que aquí cierran Si uno está en los hoteles Cierran Más tarde Las atracciones quedan abiertas Para la gente que está en los hoteles Le pasar el sensor a esta pulsera Y ahora si saben que estoy todavía alojados Entonces bueno Vamos ahorita a despedirnos Pero vamos a montarnos primero a Spaceship Earth Echarnos un sueño Porque esto nos relaja bastante No se preocupará por su mascota Durante su ausencia Gracias a útiles robots caseros Dejará su hogar en el campo En un automóvil australiano Ultrapotente Totalmente interconectado Que puede llevarlo a donde quiera Ya ha planeado viajar afuera de este mundo Y va a invitarlo a su hogar Y va a invitarlo a su hogar Y va a invitarlo a su hogar Me va a invitarlo a su hogar Cierran La fecha La fecha Una